La aplicación que veremos a continuación es el OneNote el cual es bastante empleado para educación la cual nos permite definir algunas opciones y simplemente compartiendo esta pizarra ya se puede ir agregando material de texto pero quizás algo importante a destacar es el uso de poder realizar ecuaciones matemáticas en este caso si nosotros deseamos insertar una ecuación gracias al poder dibujar acá simplemente hacer la predicción del tipo de ecuación si nosotros escribimos 2x al cuadrado más x igual a cualquier valor en este caso vamos a poner un 7 podemos ver que a pesar de la variación de la escritura ya ayuda a predefinir una ecuación para insertar muchas veces esto nos facilita para que no dependamos tanto de la escritura de nuestro pulso ya que nos ayuda a predecir como mencionaba esta entrada de lápiz en matemáticas esta opción viene incluida en varias opciones de los archivos de microsoft ya incluidos y gracias a esto ya podemos incluso incluir archivos de hojas de cálculo o hacer grabaciones de vídeo o simplemente poder dibujar ya referencias de ejes cartesianos o incluso hacer el dibujo en funciones en tres dimensiones y gracias a todos los archivos de hojas de caña